Música Música Los pacientes no te cantan a saludar la herida Música 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 Con tu brazo saludaré, ¡Gracias por ver el video! 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 Se pasaba en palestina Fulipa es y cana que se pasan en Palestina que se pasan en Hispana Esa fe que no hagan pañar Y se ha dormido Esa fe que no hagan pañar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!